Hola a todos, soy J15 y venimos con nuestro equipo Berrisuage en la primera jornada de esta cuarta temporada de la LCE Nos tocaba jugar contra los Terraza Tirons de Rayon y bueno pues aquí vais a tener el combate, le damos ya al play Nosotros hemos llevado el team que veis ahí debajo, son 6 equipos, o sea 6 pokés Y curiosamente no quise traer ninguno de los 3 OU, me venían mejor, tenían mejor matchup los demás Aunque no esperaba ni que trajese ni a Gengar ni a Primarina que me dieron bastantes problemas Pero bueno salí ahí primero con Gengar y me tira una bastante buena mofa que podía haber previsto Pero tenía miedo de que me atacase también, entonces bueno yo pretendía a Spora dormir a quien fuese o lo que consiguiese con ello Pero no podía hacer nada, entonces con la mofa ya no puedo hacer nada, me voy al cambio y aparece Porygon 2 Que en principio resisto bien los ataques de Gengar y pues podría amenazar relativamente En caso de que no me metiese en mofa podía meter el Trick Room, que llevaba Trick Room en Porygon 2 me venía bastante bien Pero mete un sustituto, curioso en Gengar que no esperaba haber tampoco el sustituto Que son, a ver son ataques lógicos pero bueno no los esperaba Entonces pues le tengo que romper el sustituto tirando bola a sombra Le tiro la bola a sombra, le rompo el sustituto supongo Pero claro estoy taunteado, no puedo utilizar recuperación Y estoy ahí ahí, de todas maneras él tampoco puede hacerme mucho Así que retira a Gengar del combate El problema para mí es que ahora sí que sale Sackle y no está Esmirgle delante para pararle Entonces pues bueno esa bola a sombra que iba a por el posible otro sustituto de Gengar que me podría tirar y demás Y ahora Sackle que está bastante cómodo, es un turno que tendría que haber predicho algo y no lo he hecho Sackle aprovecha para tirar la red viscosa En parte tampoco me preocupa en exceso porque tengo Trick Room como he dicho en Porygon 2 Entonces la red viscosa pues me da bastante igual Y él ahí retira ya a Sackle para meter a Steptile prediciendo muy bien la espora Fíjate que yo podía haber hecho cualquier otra cosa Y no, tiré la espora y él muy bien metió a Steptile para no dormirse ya que es de tipo planta La vibración del móvil Mega evoluciona para poder atacar pero yo pues tengo el ataque Bunker Entonces quiero saber qué hace ese Steptile Pero es que lo que hace es Danza Espada Y eso sí que no me lo esperaba para nada O sea, le salió redonda esta jugada Yo no me esperaba para nada que fuese físico el Steptile Pero menos aún que tuviese encima Danza Espada Así que ya no podía sacar a Luxray que era buen counter O a Porygon 2 que era buen counter de Steptile Tuve que sacar a Steelix para resistir Pero es que también tiene sustituto en el Steptile Así que está tras un sustituto con Danza Espada ¿Qué me queda? Pues me queda mega evolucionar con Steelix Y resistir el golpe lo que pueda Y meterle el rugido que por suerte llevo rugido Y entonces el Steptile que lleva Terremoto Que eso, a ver, sí que es normal Porque la mayoría de mis Pokés son débiles a Terremoto Tengo bastante debilidad a Terremoto Lo hizo bastante bien en llevar Terremoto Y yo ya le meto el rugido Y conseguir que quitarle tanto la Danza Espada como el sustituto Pero aparece Primarina Y Primarina amenaza una barbaridad a Steelix Entonces, pues nada, tengo que cambiar Cambio a Porygon 2 Que es el Poké que mejor puede resistir los ataques de Primarina en principio Me como la Red Fiscosa que tampoco me preocupa en exceso La descarga que me sube el ataque físico Que no me hace nada Y el tío me tira Escaldar Me hace un Escaldar bastante potente Ya que Porygon 2 le tenía bastante buildeado en Defensa Especial Creo que todo incluso Y además me quema Y esta quemadura me va a estar haciendo mella durante todo el combate Otro Escaldar más Me quita tantísimo que ya veo que es Specs O sea, en la primera me puedo oler que es Specs Pero es que con este segundo golpe No puede perder tanta vida Porygon 2 Así que ya seguro que es Specs No cambia de ataque Si no habría tirado Mumblass Que quita un poquito más Y retira a Primarina Por lo tanto es Specs seguro Porygon 2 que aprovecha para hacer recuperación Bueno, aprovecha Utiliza el único momento que puede para utilizar recuperación Porque el pobre está quemado Y ya no me va a servir tanto Como me servía de otra manera Pero bueno Ahí sigue El Sakel sí que me mete unas trampas rocas muy buenas ahí Porque ahora yo ya no voy a estar cómodo haciendo cambios Y yo que le tiro Tóxico Para conseguir que el Sakel vaya perdiendo vida poco a poco Aunque realmente ya ha hecho su trabajo Por lo tanto él está súper contento con esto Le da bastante igual ese Tóxico Además yo estoy quemado Voy perdiendo vida poco a poco también Entonces... Pero fíjate que el Sakel tiene otra vez Que tampoco me lo esperaba yo esto A ver, sé que Sakel lleva otra vez Pero realmente no me esperaba justo ese ataque En este caso Así que pues nada Yo que pretendía tirar No me acuerdo que pretendía tirar Supongo que recuperarme un poquito más Tiré Tóxico Pierdo... Me quedo ahí con casi media vida Y... Y nada Y encima estoy bloqueado en Tóxico Por lo tanto él tiene un cambio seguro a Gengar Pero bueno Yo ya sí que retiro No tiene ningún sentido quedarme Y aparece... Cricelia Aparece Cricelia en este sitio Es otro Poké que me daba bastante buen matchup Y además... Bueno, recupero ahora con restos Y me daba buen matchup Contra la mayoría Lo que pasa es que contra Gengar Me daba mucho miedo que me pudiese tirar un Z Aunque visto lo visto No debería tenerlo Vuelve a sacar a Sakel Y yo con... Con Cricelia Lo que pretendía era resistir un poco el golpe De Gengar Que lo iba a resistir bastante bien Y devolverle un Psíquico Pero él bastante bien Retira al Gengar para aguantarle Y saca a Sakel Que ya está para recibir golpes Básicamente porque Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer ese Sakel Y aún así sigue en campo Que eso sí que me está puteando Bueno, pues sale Porygon 2 Que yo lo que quiero es que Como está Sakel delante No puede golpearme Así que voy a intentar Recuperarme Que es lo que más necesito Y además aprovecho para que No me meta tóxico Su cuarto ataque Ya que Porygon 2 está quemado Así que... Pues ahora Él retira a Sakel Y yo haré recuperación Pero es que saca a Primarina Que fíjate que es curioso Que en principio Porygon 2 Debería ser el counter de Primarina Pero tras la quemadura Me quita una barbaridad Al ser Specs Ese Pokémon Yo no me esperaba para nada Que el Primarina Fuese el Poké Que me fuese a conterear A Porygon 2 Es que tremendo Pues nada Me tira un Moonblast Que fíjate Me quita casi media vida Pero claro Con la quemadura Me quita la media vida Entonces No puedo ahí Aguantar Ir instaleando Esto Así que Meto Trick Room Ahora sí que por lo menos Ataco yo antes Hago la recuperación Pero es que fijaos Recupero media vida Y él Con el Fuerza Lunar Y con la quemadura Pues casi me quita Lo mismo que me recupero Entonces Voy a estar haciendo el tonto Me baja además El ataque especial ahora Por lo tanto El Bolasombra Que podría tirar No Realmente no lo iba a tirar Tiraría tóxico en este caso Pero bueno Tiro una recuperación más Para Bueno al menos Estaba recuperando Puntitos de vida Poco a poco Entonces Pues Los necesito Esos puntos de vida Ya La verdad es que está chungo Está chungo Porque ese Primarina Está muy cómodo Ahí aguanto Con un poquito más de media vida Pero con la quemadura Me quedo con menos de media vida Si me meto Fuerza Lunar Me reviento ahora Es que ya No sé qué hacer Así que saco a Stilix Que como sé que está bloqueado En Fuerza Lunar Pues bueno No va a tirarme escaldar Aún así Stilix no es tan bueno Defendiendo por el lado especial Así que Se va a comer un buen Fuerza Lunar Tan bueno Que se queda con 37 de vida Nada más Y ese Stilix está ya Para el arrastre Es decir Puede meter algo Un golpe Y ya está Y el golpe Que elegí Que fue Cuerpo pesado Pues ya podía haber elegido Meter las rocas En este momento Madre mía No entiendo por qué dice Cuerpo pesado ahora Así que se retira El saco El debilitado Pero Las dimensiones Se vuelven a la normalidad Y ahora El Tapu Lele Va a poder Matarme Con toda normalidad A este Stilix Con toda tranquilidad Y estar Pues ante un 5 contra 5 Nuevo Pero teniendo El totalmente Las riendas Del combate Ahí está El Fuerza Lunar Me tira Stilix Además no puedo saber Si pudiera ser Scarf Specs Z No me lo puedo oler Después de este golpe Entonces Sigo sin saber Cuál es el objeto De ese Lele Y me preocupa mucho Saco a Porygon 2 Pudiendo haber sacado A Griselia No entiendo por qué Saco a Porygon 2 Pero bueno Él le retira No sé si aprovecho Yo ahora Para Es que maldita sea Cómo puede Primarina Ser el counter De Porygon 2 No tiene ningún sentido Bueno pues Recuperación Y ahí Cojo un poquito Más de vida Ah vale Ya sé para que saco a Pory Saco a Pory Para intentar meter El Trick Room Y volver Y poder atacar Con Con Luxray Cómodamente Ya que Luxray Cuando entre Va a perder velocidad Con la red viscosa Y bueno Y al fin y al cabo Luxray Puede supear Relativamente bien La mayoría del equipo Nada Porygon 2 Que se queda ya Al límite De caer Contra Primarina Pero Le retiro Prefiero mantener Todavía A Porygon 2 Y saco a Smirgel Para suicidarle Porque Sale aquí Smirgol Y con el fuerza lunar Cae Que quizás También he hecho mal En este caso Porque Podía haber Suicidado ya Al Porygon 2 Y luego Cuando entrase Smirgol Podía dormir a cualquiera O entrar Luxray Tranquilamente Pero he suicidado a Smirgol Y no sé yo Si suicidar a Smirgol Habría sido la mejor opción En este caso Bueno ya sale Luxray Amenaza bastante Al Primarina Pero Claro Ahí ya depende del cambio Entonces Yo predigo Que va a cambiar Y predecía Que fuese a cambiar Al Al Steptime ¿No? Porque tiene para rayos Y eso Y el ataque eléctrico El que le iba a tirar Al Primarina Pero bueno Se ha leído Necrozma Y Necrozma Por lo que veo Es Super defensivo Fíjate que poquito Le ha quitado El colmillo Y hielo Que al fin y al cabo Tampoco Tampoco Gana por stab Ni nada Pero bueno Saca a Marowak Que amenaza Ofensivamente También Mucho al equipo Rival Y en este caso Pues su hueso sombrío Puede hacerle Bastante pupa Al Necrozma Y además Sigue habiendo Trigrun Por lo tanto En principio Voy a atacar antes Aguanto bastante Bien el golpe Ya que Llevo Bastantes EVs En defensa física Y el Marowak Que tira Desarme Vamos a quitarle Esos restos Para que no pueda Recuperarse Y entonces Griselia Contra Necrozma Salga yo ganando Pero resulta que Bueno Me tira otro Psicocarga Me hace crítico Tampoco es muy 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 influyente Que se diga Pero no se yo Si aguantaría Uno más Ahora Si hubiera aguantado Uno más Le podría haber dado Buen golpe Con el hueso Sombrío Pero no No lo consigo Entonces nada Ya Tiene que salir Poregon 2 Poregon 2 Que además Con la quemadura Y las rocas Que le van a dar ahora Se queda con muy poca vida Entonces fíjate Es que no tenía que haber Sacrificado a Smearco Tenía que haber sacrificado A Poregon 2 Porque fíjate Ha entrado para nada Entra la Psicocarga Me revienta al Porey Y ya si que estoy pensando Que estoy en la mierda Además ya no tengo manera De meter el Trick Room Ya no tengo mucho que hacer Simplemente Griselia Aguanta Aguanta a todo el equipo Entonces si consigo Envenenar a todo el equipo Salvo al Gengar Que le tendría que tirar Psíquicos Podría Podría ganarle todavía Ante mi sorpresa De que me encuentro Que ese Necrozma Es clavado A mi Griselia Con Restos Con Tóxico Y con Moonlight Entonces Me envenena Él a mí también Con lo que Pues ya Griselia No puede aguantar Tanto tiempo en campo No tengo manera De curarle el veneno Y en este momento Es cuando ya digo Aquí ya está perdido esto Ya Retira a Griselia Intenta aguantarle más Como sea Pero ya Poquito hay que hacer Poco hay que hacer ya Luxray aparece Le puede meter un Triturar Y reventar a ese Necrozma Lo que pasa es que Pues él Todavía sigue pudiendo Cambiar Sigue pudiendo Fíjate Luz Lunar Se recupera Aquí Aquí es una más Que digo ya No me lo puedo creer Es que encima Es clavado a mi Griselia Se recupera con Luz Lunar Pues nada Sale Luxray Podrá tirar un Triturar O cambiará a él ahora No cambia Se queda con Psicocarga No sé si me dará KO A ver No aguantamos bastante bien Triturar Y aún así Ese Necrozma Lo resiste Muy pero que muy bien El Triturar Es tremendo Así que Nada El pobre Luz Ray Pues se va a quedar A recibir el golpe Del Psicocarga Y poco puede hacer ya Ya Es Griselia contra el mundo A ver si consigue Quitarse a alguien De en medio Sale Griselia Lunar Dance Y con el Veneno Y con el Veneno Va a caer En unos cuantos turnos Así que Ya solo queda Tirar Tóxico Por si hacía un cambio No lo ha hecho Hace Luz Lunar A ver realmente Con que empiece a hacer Luz Lunar O con que saque Pokés que puedan protegerse Lo tiene muchísimo ya Así que Nada Primera ronda De esta LCE Que la perdemos Contra Ryan El año pasado Me parece que pasó Exactamente lo mismo Primera ronda Jugué contra Ryan Y la perdí Y luego El resto de la liga No me fue mal Espero Aprender De esta derrota Ir mejorando Porque Yo iba bastante confiado A este combate Me sentía cómodo Con este equipo Y yo pensaba Que iba a salir bien Y al final Ha sido una basurilla Así que Veremos a ver En segunda ronda Que nos toca Contra Egrox Y que si que El team de Egrox Me da más problema O al menos Me lo parece También es cierto Es eso que Mi team A ver A mi me encanta A mi me encanta Pero si que veo El team de los demás Y digo Joder Es que es mucho mejor Es que el resto Han cogido muy buenos Pokés Y a mi pues Me ha quedado Me ha quedado El team me gusta El team me gusta Pero es que Los del resto Hay algunos Hay algunos Pokés Muy muy potentes Bueno Tira la mofa Al Griselia Y ya no puedo Ni recuperarme Yo le tiro psíquico Vamos a intentar Cargarnos al Gengar Por lo menos Maquillar un poco El resultado Que a lo tonto Se ve bastante El resultado No se si influía Luego para los desempates O algo Pero A ver Para mi Los resultados Nunca importan Es decir Una victoria Por 6-0 Es igual Que una victoria Por 1-0 Es una victoria Y una derrota De 1-0 Es una derrota Igual que es una derrota Un 6-0 Pero bueno Pero bueno Maquillamos un poquito Más el resultado Y ya el último Bola sombra De ese Tapu Lele Que consigue Debilitar a nuestro Griselia Y darle Fin A este combate Así que Nada Pues como os he dicho Nos veremos la semana que viene Un saludete Y hasta luego O O